Buen día, mi nombre es Tania Moreira Mora, soy la coordinadora actual del Programa de Investigación y Extensión Sociocultural y Educativa del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Este programa de PISI, este programa tiene menos de un año de haberse aprobado en nuestra universidad. Precisamente este programa surgió como en un congreso, en el cuarto congreso académico de nuestra universidad, donde se presentó una ponencia sobre la necesidad de fortalecer y uniformar todos los esfuerzos en investigación y extensión sociocultural y educativa. Precisamente a partir de ese congreso institucional de nuestra universidad, se logró crear este programa, gracias también al compromiso de nuestras autoridades, por ejemplo, el Consejo de Investigación y Extensión de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de nuestra universidad, así como el Consejo Institucional. Entonces, nuestro programa al final fue aprobado en el año pasado, en marzo, precisamente este año vamos a cumplir un año. Para nosotros, este programa ha sido como el enlace de todos los esfuerzos que han tenido las diferentes escuelas. Actualmente tenemos 10 escuelas adscritas al PISI y cada una tiene su propia trayectoria en investigación y extensión. Entonces, uno de los retos que surgió a partir de la creación del programa es precisamente fue crear las diferentes líneas de investigación del PISI, tomando como base todas las trayectorias de las 10 escuelas. Entonces, fue como un reto importante porque cada escuela tiene su énfasis. Entonces, a partir de ahí, se crearon tres grandes líneas de investigación de nuestro programa. Uno, obviamente, tiene que ver con la investigación y extensión sociocultural, centrado mucho en las humanidades, en las artes, en las ciencias sociales, por supuesto, en la parte, digamos, el componente histórico y cultural de nuestras problemáticas, por ejemplo. Una segunda línea, quizás una de las más fuertes precisamente del PISI es precisamente la educativa, donde ahí interesa mucho ver precisamente los procesos de educación y de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, hemos trabajado diferentes temáticas relacionadas con la permanencia, por ejemplo, con la interacción docente-estudiante, con las tecnologías, en las experiencias pedagógicas y otros también, otros temas vinculados no solamente a problemáticas institucionales, sino también a diferentes ámbitos del sistema educativo de Costa Rica. Ah, perdón, no lo mencioné. El Instituto, bueno, por el nombre se deduce que es de Costa Rica. Y la otra línea del programa PISI precisamente tiene que ver con la construcción social de la educación. Esta es la línea que nosotros consideramos hay que trabajar más. De hecho, son muy pocas experiencias, digamos, de proyectos de investigación en extensión enfocadas en esta construcción social de la educación, pero sí creemos muy importante nosotros que tenemos que trabajar también esa parte desde un punto de vista más de antropología social, psicología social, desde la cultura. Entonces, ese es un gran reto que tenemos en este momento en esta tercera línea. Como les decía, el PISI tiene aproximadamente, bueno, menos de un año, sin embargo, al ser 10 escuelas que estamos adscritas a este programa, hemos logrado bastante porque cada escuela también, como les decía, tiene su propia trayectoria y han logrado, por ejemplo, tener bastantes publicaciones. Por ejemplo, solo el 2021 se lograron más de 15 publicaciones en revistas indexadas, seis de esas, por ejemplo, en Scopus, que para a nivel de la Universidad del Instituto Tecnológico Costa Rica, pues siempre nos piden que sean de alto nivel. También hemos participado en diversas actividades académicas. Hemos generado también, hemos, digamos, desarrollado actividades de todo tipo, culturales, educativas, talleres, eventos académicos. Y desde el PISI, el año pasado, sí nos centramos en una actividad para nosotros, como, como, como miembros de este programa, una actividad enfocada precisamente en conocer toda la producción y el potencial académico que tiene nuestra universidad. Entonces, precisamente, hicimos un primer encuentro de investigadores y extensionistas en el campo sociocultural y educativo. Y en ese evento, precisamente, logramos, este, conocernos, divulgar nuestras experiencias en investigación y extensión, cuáles serán nuestras, este, metas, cuáles han sido los retos que han tenido como, como, en sus experiencias en, en investigación. Y, por supuesto, qué deseaban, qué necesitan para fortalecer sus capacidades en investigación y extensión. Entonces, este primer encuentro fue como, eh, vernos las caras, conocer nuestra trayectoria y fue, pues, bastante significativo para el programa del PISI. Y a partir de ese encuentro también se generó el primer directorio de la cartografía social de la institución. Como les decía, este, eh, estas escuelas han desarrollado sus trayectorias de investigación, pero no estaban articuladas. Ya en este primer directorio que se encuentra en la página web del PISI, ahí se encuentran todas las personas, más de 100 personas que han participado en diferentes proyectos de investigación y extensión relacionadas en esas tres líneas que les mencioné. Entonces, ya esos son productos muy importantes porque visibilizan y dan a conocer ya de una manera más integrada esa trayectoria en investigación y extensión. Y, por supuesto, para nosotros ha sido como una gran ilusión que la universidad se haya integrado a CLACSO. Y, por supuesto, sí creemos que el, esta alianza del TEC como miembro pleno es, será muy importante precisamente para fortalecer las actividades, fortalecer el potencial de nuestros equipos de investigación, que nos permita también crecer y no solamente enfocarnos en problemáticas institucionales, nacionales, sino también regionales. Entonces, tenemos una gran ilusión, los miembros del PISI, las 10 escuelas adscritas, al integrarnos precisamente a CLACSO y, por supuesto, para el Instituto Tecnológico Costa Rica, es también muy importante, sobre todo porque ya estamos fortaleciendo más esta línea de investigación dentro de una universidad como es el TEC, que está enfocada básicamente en carreras de tipo de ingeniería. Muchas gracias por esta oportunidad de pertenecer a CLACSO y, bueno, es un gusto para mí compartir la experiencia del PISI. Muchas gracias.